Sofía Vergara podría haber recuperado la ilusión en el amor. La actriz, de 51 años, fue vista disfrutando de una cita en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, junto a un hombre que, según informa el portal de noticias SpaceX, es un cirujano ortopédico. Ambos salieron por el barrio de Beverly Hills y no se separaron ni un momento. Ambos viajaban en el mismo coche con el que llegaban y salían del lugar de la cita. Según una fuente cercana a People, la actriz tiene citas y se lo está pasando bien. De acuerdo a su website, Salimán tiene su base en Beverly Hills y opera como cirujano ortopédico en el Hospital Sedar Sinaí de Los Ángeles. Además de formar parte del equipo de medicina de la Universidad de Stanford en Palo Alto, California, también lo hizo para el equipo de San Francisco 49o S y otros equipos atléticos universitarios. Aunque todavía no se puede hablar de una relación, Sofía no le cierra la puerta al amor, sobre todo, a vivir la vida con disfrute.